Cuántas y me las dolores, cuantas y me las maderas Baila, 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 bailame Esa ruma es la gitana que yo siempre cantaré Cuántas y me las dolores, cuantas y me las maderas Quizá no me baila a volar, quizá no me baila a volar Quizá esa boca la baila, quizá no me canta a volar Quizá no me baila a volar, quizá no me baila a volar Quizá no me baila a volar, quizá no me baila a volar